En el marco de la estrategia Cúcuta, Territorio Seguro, tenemos un dispositivo especial. En esta celebración del Día del Padre, acompañaremos los sectores gastronómicos de la ciudad de Cúcuta, los diferentes gastrobares de la ciudad, con un dispositivo especial. Aquí les contamos. Para el día de hoy, hay un dispositivo especial ordenado por el Comando de la Metropolitana de Cúcuta. Tenemos 68 uniformados en 15 puntos estratégicos gourmet para el día de hoy. Estamos en diferentes puntos realizando el acompañamiento en este día tan especial como es el Día del Padre. Gracias al Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la ciudad de Cúcuta, se logró acompañar el día de hoy los senderos ecológicos del Malecón. También algunas comunas de la ciudad de Cúcuta en su parte alta. Estaremos también haciendo presencia en otros sectores de la ciudad. Recuerden las líneas de atención de emergencia 123 para cualquier solicitud que ustedes tengan.